En el proyecto WSTEM buscamos la equidad de la carrera académica de las investigadoras. Desde el proyecto WSTEM vamos a fomentar la igualdad a través de una red de colaboración entre instituciones latinoamericanas y europeas. Fomentando la diversidad en nuestros equipos de trabajo. Fomentando la diversidad en nuestros equipos de trabajo.